Mataron a Toño Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Música Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Mataron a Toño Lo mataron en lares Murió de un escopetazo Y el pueblo lo sabe Música Mataron a Toño Lo mataron y dale, murió de un escopetazo y el pueblo lo sabe Mataron al doño, lo mataron y dale, murió de un escopetazo y el pueblo lo sabe